Ven caridad, quédate y no vuelvas a escapar Que lleves el sol, que no quiero recordar su figura, su voz Cada noche que pasó, como ayer, como hoy, que vuelvo a su esclavitud Que vuelvo a su esclavitud Ven caridad, llega ya, trágate en la oscuridad Llega ya, vuela ya, que el soñar me va a matar Algo está ya al esperar, de la misma forma Así necesito luz, que vuelvo a su esclavitud Que vuelvo a su esclavitud Volviendo el cielo de azul, me siento un poco mejor Mejor Llega mi ventana de luz, se destinoja su amor Su amor En la penumbra llega el miedo Llega a quebrarme la razón Ella es solo soledad y silencio No más regresa claridad Soy la claridad y la luz El trabajo, la ciudad Voy a caminar y vivir como entonces Como fui claridad Quédate esta noche sobre mi Claridad, plenitud Que olvide su esclavitud Que olvide su esclavitud Ven claridad, llega ya, trágate en la oscuridad Llega ya, vuela ya, que el soñar me va a matar Basta ya de esperar, de la misma forma Así necesito tu luz, que vuelvo a su esclavitud Que vuelvo a su esclavitud Colorando el cielo de azul, me siento un poco mejor Mejor Llega mi ventana de luz, se desdibuja su amor Su amor En la penumbra llega el miedo Llega a quebrarme la razón Ella es solo soledad y silencio No más regresa claridad No más regresa claridad Que olvides su esclavitud Que olvides su esclavitud Que olvides su esclavitud Que olvides su esclavitud Llega mi ventana de luz, se desdibuja su amor Dame un beso, ahora estamos solos y nadie me fue Llega mi ventana de luz, se desdibuja su amor Y a veces Corre, 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 mira mi ventana de tu materia Y a tu cuerpo, a tu cuerpo, a tu cuerpo y a tu poder Me gusta tu pelo, me gusta tu solita Me gusta tu manera de besar Me gustan tus ojos, también tus caricias Me gusta tu manera de besar Dame un beso, tengo mi beso de la vida y me voy a hacer Dame un beso, esa no hay con la que me Con un beso, puedes probar la María del amor Con dos besos, puedes probar la María del amor Dame un beso, ahora estamos con los gigantes Dame un beso, tengo mi beso de la mister individual Dame un beso, vocabulary de besar Dame un beso, prensa Dame un beso, tanto bella tú Con tus ojos, también tus anillas, me gusta tu mar y la luz va. Dame un beso, tengo que mirarte una y otra vez. Dame un beso, esta recorra de mi piel. Con un beso muerto, a la María del amor. Con un beso muerto, a la María del amor. ¡Uh! Susana, te veo cada mañana. Con un guante azul marino, con cara de colegio, sonríe el destino. Melena, de puro color platino, de piel como la manzana. Y amor de verano, se llama Susana. La, 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 la. La, 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 la. Si salen los días de la semana, contigo son días buenos. Sentir son fatal es porque te echo de menos Sirena, bailándote en la piscina Te espudo desde mi ventana El amor de verano se llama Susana Se llama Susana Dime que te quieres, dime que sí Que no puedo estudiar porque pienso en ti Susana Susana Se puede elevar la harina Se mueve bajo la luna La cosa está clara, Susana o ninguna melena De puro color platino Te ve como la manzana El amor de verano se llama Susana Se llama Susana La, 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 la La, 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 la Por la República Mexicana Y fueron dos semanas Llenas de alegría Y que disfrutamos mucho Y todo eso fue gracias a todo el cariño que ustedes nos han brindado. Y por el respaldo de ese cariño, queremos decir gracias México. Así que ahora queremos que todos ustedes canten con nosotros. Gracias. Yo no puedo concentrarme en el colegio, no soporto más al profesor. Y las clases se me hacen eternas, no me duermen hasta las venas. Me he cansado de estudiar y no puedo ni pensar, porque todo el pensamiento es para ti. Eres dueña de mis sentimientos, desde que te vi. Mi familia me ha notado en los años, y mis amigos se vienen en mí. Me pregunto qué es lo que ha pasado, que me muero por estar a tu lado. Es mi palma corazón en el arco de Hachí, y tu nombre es mi libro de la Hachí. Me vigila desde mi cuaderno, que trae en mí. Dulces besos, caramelo, dulces besos y tu pelo, dulces besos para soñar. Bueno, ahora quiero que todo el mundo cante con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡A ver... No te escucho tan un grito fuerte y cuando quiero gritar No es primero saludable de la gente, la gente es artístico Por eso baila, salta, grita Mi abuela me decía los ritmos de la ciudad Por eso baila, salta, grita No te reprimas 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 Canta, baila, sube, va Sueña, ríe, salta como yo Canta, baila, sin parar Sube, baja, con libertad Suena, ríe, como yo Salta, grita Oh, 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 oh Eres santo, eres bajo, eres bolo, eres blanco, qué masa Por eso baila, salta, grita No te reprimas 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 Puedes disfrutar No te reprimas No te reprimas No te reprimas Canta, baila, sube, baja Sueña, ríe, salta como yo Ahora, ahora queremos presentarles a una muchacha que es de Puerto Rico Y que es muy amiga de ustedes Y si es amiga de ustedes, pues es amiga de nosotros Y si es amiga de nosotros, es de ustedes Pues es amiga de todos Así que para ustedes con mucho cariño, Enidia Nazario ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Yo me considero parte de ustedes al compartir en esta tarde Muchas gracias, buenas tardes y vamos a seguir disfrutando de menudo! ¡No, no! 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 ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no, todavía no ¡Viene todo el mundo! ¡Oto Kiss! No hay nadie que ame tanto A nuestro país ¡Oto Kiss! Yo también te amo a ti Tu linda canción Tus notas me recuerdan Un beso de amor ¡Oto Kiss! A tu lado es infeliz La guarda pajar Donde poseas al mar Escucha tu canto Como un canto de paz ¡Oto Kiss! ¡Oto Kiss! ¡A tu lado soy feliz! ¡Oto Kiss! No hay nadie que ame tanto A nuestro país ¡Oto Kiss! ¡Oto Kiss! ¡Oto Kiss! Yo también te amo a ti ¡Oto Kiss! ¡Oto Kiss! Y yo también te amo a ti Me llama su patria y no quiere viajar Y sale de casa y ya no puede viajar Oh, coquín, canta para mí Si un día estoy triste, no puedo reír Escucho tu canto y me siento feliz Oh, coquín, canta para mí Oh, coquín, canta para mí Tanto a nuestro país Oh, coquín, yo también te amo a ti Oh, coquín, canta para mí Me enamoré de tu forma de bailar y tu dulce sonrisa Me enamoré y aunque tú no lo creas que no amarte Tengo que buscarte, nena, entre las ondas No me cambié sin ganar así que en televisión no puedo ya vivir sin ti Por eso canto en la televisión Canto rock en la televisión Bailo y canto en la televisión Porque quiero que te pides en mí Por eso canto en la televisión Canto rock en la televisión Bailo y canto en la televisión Bailo y canto en la televisión Bailo y canto en la televisión Porque quiero que te pides en mí Segunda vez te vi soñando enamorada Y mi corazón bailó rocanrol Y será el de chico quien tú amabas Y mi corazón bailó rocanrol Me enamoré de tu forma de bailar y tu dulce sonrisa Me enamoré y aunque tú no lo creas Quiero yo amarte Tengo que buscarte, nena, entre las ondas No me cambié sin ganar así que en televisión No puedo ya vivir sin ti Por eso canto en la televisión Canto rock en la televisión Bailo y canto en la televisión Porque quiero que te pides en mí Por eso canto en la televisión Canto rock en la televisión Bailo y canto en la televisión Porque quiero que te pides en mí ¡Gracias! Paso día y noche corriendo por ti En mi moto de mil vueltas a tu casa buscando ser feliz Y hago mil piruetas por llamar tu atención Y del ruido los vecinos y tus papis ya no pueden dormir Súbete a mi moto Nunca has conocido un amor tan peor Súbete a mi moto Ella guardará el secreto de dos de los dos Siempre inmaculada la llevo por ti Tranquilo si decides cual ya veo tabola otra de mí Tanto que he soñado tenerte junto a mí La refrenda que yo tenga ese amor que siento por ti ¡Tiene todo el mundo! Súbete a mi moto 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 Nunca has conocido un amor tan peor Súbete a mi moto Súbete a mi moto Ella guardará el secreto de dos de los dos Súbete a mi moto Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!